Gracias, sí, no quería hacer algo más personal, algo más personal, algo más orgánico, porque siento que hoy en día especialmente con mis fans... Nunca he entendido qué significa algo más orgánico. ¿En serio? No. Algo orgánico, o sea, algo que no es tan producido. Ah, vale. Natural. ¿Me entiendes? Vale, que es natural. Más natural, sí. Vale, llevo toda la vida escuchando a los actores decir, es que este papel es muy orgánico, y yo decía, bueno, ¿o qué? Orgánico como qué, lo que encuentras en las marquetas, no, no, totalmente diferente. Vale, vale, estoy aprendiendo muchas cosas esta noche. Cosas natural, sí. Muy bien, perdona, bueno, y es una cosa personal, está súper bonito, y yo creo que es cuando van a flipar. Sí, no, literalmente eso fue hace dos días que grabamos esto, y pues es un sneak peek de lo que van a ver en el video, y... Pero, Pablo, explícanos lo que es el sneak peek, por fin. Ay, ayúdame, es que es English, es mi única manera. No, Pablo lo va a explicar, el sneak peek. La invitada es la que habla, y nosotros escuchamos, no hay por qué explicarlo todo. No, no tengo ni idea tampoco de lo que es el sneak peek. Sneak peek, como behind the scenes. Gracias. Backstage. ¿Tampoco? Ay, no, de mayor. Claro, es como lo que no se ve, normalmente la gente nos ve esto, pero luego, lo que hay detrás de lo que no se ve. ¿No hay frase que ustedes usan? ¿Qué? ¿No hay frase que ustedes usan? De las cajas, decimos, decimos, en bambalinas, en bambalinas. Detrás de cámaras, pero hay cámaras, entonces... Sí, en las bambalinas, decimos nosotros. De las bambalinas no lo dice nadie. ¿Cómo que no? O sea, esto pasa en bambalinas. En bambalinas, pero ¿de qué año? ¿De qué año eres tú? Es más, Pablo, como un making of. Un making of, que también es en inglés. En inglés todo es en inglés. ¿Cómo se hizo? Vale, es que cada vez hay más palabras en inglés y vosotros que habláis muy mezclado, no te creas que nosotros... Es como las expresiones en español que muchas veces tampoco las entendéis. Sí. ¿Sabes lo que es flipar? Pero hay unas palabras que sí, flipar. ¿Sabes lo que es flipar? Flipar, te flipao. ¿Vas a flipar? No, no, no lo vas a creer, vas a flipar. O sea, sí, entiendo totalmente. Exactamente, pero es el acento que cambia, porque en inglés you would say you would flip out. You're gonna flip out. ¿Vas a flipar? Vale, vale, vale. Right, ok, vale, ok. También cuando dicen, I would say, oh my God, it's because my schedule is very full. 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 Tengo la agenda llena. La gente aquí, sí, digo, it's full. It's full, what's that? Es que mi horario está súper full. Hace un rato que es como si no estuviese yo en el programa. Como si estuviese en otro sitio. Por eso siempre digo, hablo. Estoy a full. Estoy a full, sí. Estoy a tope, a tope. A toque, a full. Y ahí dice que con el acento no lo entendemos los españoles. A full. Oye, tú saltas. Oye, tú saltas.